Y ahora pues vamos a proceder a compartir nuestra pantalla. Gracias. 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 En un momento iniciamos, solo estamos verificando el control acá en uno de los dispositivos. Vamos. Profesor Wilfredo, ¿me podría confirmar si ya ve la imagen? En efecto, maestro Manuel Rodas, sí se ve la imagen. Ok, perfecto. Bueno, entonces damos por iniciada la reunión del día de hoy. Buenas tardes y buenas noches, colegas profesores. Sean todos bienvenidos a la lección número 8 del curso de planificación por competencias enfocado a la educación virtual en el formato de aula invertida. Quiero recordarles, estimados colegas, que este curso va a dar fin el 17 de octubre. Tenemos dos clases, dos lecciones más y pues como les indicaba en Telegram, está abierta la página para que puedan mandar sus entregas de los productos de Sway. Felicito a los profesores que ya los han mandado y están muy bonitos, muy completos y pues se los exhorto para que sigan adelante. La agenda para el día de hoy, pues después de haber iniciado la grabación y de darles la bienvenida, vamos a tener algunos anuncios. Estaremos con la introducción a la lección, el modelo de aula invertida y vamos a compartir entre nosotros como las otras lecciones y pues estaremos despidiéndonos. Sean ustedes bienvenidos a la lección del día de hoy. Antes de seguir, pues vamos a pasar a la sección de anuncios. Esta parte es por algunas cuestiones que se van a estar realizando próximamente y donde pues queremos hacerles extensiva una invitación para participar dentro de una actividad grande, realmente son dos actividades que se vienen como sociedad de la internet, tanto para Latinoamérica como específicamente para Guatemala. Y pues que quiero aprovechar para hacer a ustedes una invitación especial y que logren reservar por ahí algún momento de estas actividades que se van a estar realizando próximamente. Ok. Lamentablemente, por alguna razón, ahora en mi dispositivo móvil no logro visualizar si la presentación está saliendo adecuadamente. No sé si alguien me puede confirmar si ya ven nuevamente en pantalla la presentación, la diapositiva. En efecto, maestro Manuel, sí se mira la diapositiva. Ok, perfecto, gracias. Entonces, les comentaba. La sociedad de la internet es una organización sin fines de lucro que vela por principalmente la libertad de uso y acceso a la información, a través de la internet y para ello pues está organizada por capítulos, capítulos que funcionan en cada país. Hay un ente central, digamos que es el comité ejecutivo de la sociedad de la internet, que se encarga de ver por cómo funciona la estructura de las diferentes regiones y también de la fundación de la sociedad de la internet. Esta fundación es la que nos permite ejecutar algunas acciones a nivel propiamente de cada país con diferentes eventos y estos eventos a la vez pues sirvan de algún impacto para la sociedad y principalmente las comunidades. Después de esta estructura regional, vienen los capítulos. Un capítulo vendría siendo la organización específica que existe dentro de un país y estos capítulos pueden estar divididos en grupos de trabajo. Acá en Guatemala actualmente existen tres grupos de trabajo en activo. Uno de ellos es el grupo de trabajo de redes comunitarias que lo que busca es poder conectar a los desconectados. Sin embargo, acá en Guatemala el modelo es un poquito complejo porque hay una ley de telecomunicaciones que data de ahí del año 1996 y que en el momento en que se formula deja muchos vacíos en relación a cómo se pueden aprovechar los diferentes anchos de banda que son administrados por la superintendencia de telecomunicaciones. Esta ley debe de ser revisada a nivel del Congreso para que algunas empresas, principalmente los proveedores de Última Mía, entiéndase Claro y Tigo, pues liberen algunas frecuencias que tienen en usufructo. Por eso es un poquito complejo el tema de poder desplegar la Internet a nivel nacional porque pues todo esto tiene que pasar primero por el Congreso. Esta ley debe de ser revisada, está estructurada. De hecho, ya ha iniciado un proceso de revisión a nivel de la SID, pero luego debe de pasar al Congreso y el Congreso aprobarla, ¿verdad? Después de generar una subcomisión que se encargue de evaluar. De la misma manera, empresas de televisión, pues actualmente la única que funciona a nivel, digamos, fuerte fuerte de la región es el grupo Alba Visión y que también tiene algunas frecuencias de la televisión abierta que debe de volver a la SID y moverse totalmente a la televisión digital. Esto nos va a permitir hacer uso de una banda ancha en la cual se pueda disponer de ciertas frecuencias para poder hacer llegar la Internet a la mayoría de comunidades del país. Sin embargo, se hacen esfuerzos individuales de alguna manera para que estas redes comunitarias sean un hecho en Guatemala. Actualmente existen dos pilotos que fueron desplegados en San Pedro la Laguna y San Juan la Laguna. Hay otro piloto que está como en una fase de prueba que está desplegado en Momostenango y actualmente se está por hacer todo el proceso después de estos tres pilotos con una fase de análisis de factibilidad en el municipio de Zipacate. Por el momento, esos podríamos decir que son los proyectos reales que se tienen en cuanto al grupo de trabajo de redes comunitarias. Entonces, ese sería el primer grupo de trabajo en activo. Un segundo grupo de trabajo es el grupo de trabajo de la gobernanza de la Internet. ¿De qué se trata el grupo de trabajo de la gobernanza de la Internet? Este grupo lo que busca es reunir a todos los entes de la sociedad civil tanto de sector público como sector privado como cualquier persona interesada que participe en un foro o en foros previos a la realización del evento más importante que será realizado el día miércoles 28 de octubre en la última semana de octubre y donde se entregan las conclusiones de todos estos foros que van a ir siendo aperturados. Parte de las dinámicas de conocer qué es lo que hace el IGF y cómo funciona de alguna manera la sociedad de la Internet se están sucediendo entregas los días martes de 8 a 9 de la noche a través de un programa de radio TV online que se llama Emprendedor Financiero. Ustedes lo pueden buscar así rápidamente dentro de Facebook escribir Emprendedor Financiero por ahí le dan Me Gusta a la página y activan las notificaciones en la sección de videos. Actualmente se han hecho dos entregas y cada martes se estará haciendo una entrega nueva todo esto preparativo para el IGF del 28 de octubre. Posteriormente, este segmento de 8 a 9 va a quedar en manos de la sociedad de la Internet y vamos a estarlo utilizando los diferentes grupos de trabajo principalmente el grupo de trabajo de educación que sería el tercer grupo de trabajo y es el que actualmente lidero fue creado el año pasado bueno, realmente el antepasado se presentó el anteproyecto el año pasado fue autorizado y este grupo de trabajo de educación lo que busca es brindar y fortalecer a todos los docentes que pues hoy por hoy están sobre todo haciendo uso de este recurso tan valioso como ha sido la Internet para darle continuidad a la educación de comprender realmente cómo funciona ¿verdad? Es decir, nosotros como docentes ya no podemos permanecer de alguna manera en la ignorancia del funcionamiento de la Internet porque resulta que la Internet tiene dos segmentos una parte que es puramente infraestructura que es lo que conocemos como Internet y la otra que tiene que ver con la parte más lógica es decir, el software que corre sobre esa infraestructura y a lo que nosotros llamamos web entonces podemos decir que hay dos historias una historia que corresponde a la historia de la Internet como tal y una historia en paralelo que inicia en 1990 que es propiamente la web o lo que hoy por hoy pues nosotros damos por sentado y no se usa ya en su inicio si era importante poner ese triple W muchas veces ¿verdad? donde escribía www.elnombre del dominio y la extensión que por lo general son extensiones de tipo comercial por eso existe el .com entonces el grupo de trabajo de educación que está en activo en muchos de estos capítulos también participa activamente en la conformación de talleres estos talleres pueden ser servidos en un modelo de educación virtual como actualmente lo estamos realizando a través de este medio como lo es Microsoft Teams pero también podemos utilizar otros medios aprovechando que hoy por hoy la tecnología nos lo permite hacer como pues es en este caso Facebook Live y YouTube donde pues salimos a través de este programa que es Emprendedor Financiero gracias a un amigo que lidera pues desde Quetzaltenango para toda Guatemala las iniciativas que tienen que ver con todo esto de la radio TV online y que corresponde a la empresa que se llama Expansión Training como parte de esas actividades que se hacen a nivel de los capítulos a finales de este mes pues se lanza el taller latinoamericano de capítulos 2020 este es organizado por la Internet Society of the Latin American and Caribbean chapter y quise ponerlo así en inglés porque muchas veces nosotros nos referimos y es algo que también docentes tienen que empezar a agrandar ese acervo cultural que muchas veces tiene que ver con ciertos tecnicismos o ciertas abreviaturas o en su momento yo yo les diría palabras que de alguna manera se acortan pero que muchas veces en tecnología se da por sentado que que la gente conoce y pues realmente no es así ¿verdad? entonces hay que empezar por ese proceso de entender porque en algún momento ustedes van a escuchar la palabra ISOC 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 bueno ¿y qué es ISO? la IS es Internet Society la O es OF y la C es chapter o capítulo entonces si yo traduzco la última línea que sería ISOC LAC me estoy refiriendo justo a lo que les he escrito en las dos líneas anteriores es la Internet Society OF ISOC chapter solo que aquí no 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 coloque esa parte del capítulo del capítulo Latinoamérica y el Caribe eso significa en este caso LAC entonces cuando ustedes escuchen en algún momento ISOC LAC quiere decir que es la sociedad de la Internet capítulo Latinoamérica y el Caribe si en un momento dado escuchan ISOC Guatemala entonces es la sociedad de la Internet capítulo Guatemala mala pues resulta que ISOC LAC lanza este taller latinoamericano de capítulos 2020 ahora cuando se va a estar realizando se va a estar realizando del 26 al 31 de octubre y que es ese taller de capítulos y porque es importante bueno primero que nada el taller de capítulos es un espacio colaborativo que busca integrar el conocimiento la experiencia y la diversidad de nuestra comunidad con el fin de fortalecer las capacidades y el liderazgo necesarios para trabajar en nuestra misión y visión organizacional para todos los miembros del capítulo pues para nosotros es importante mantener los valores que tienen que ver con la Internet y mantener una Internet accesible para todos sin restricciones como muchas veces algunos países empiezan a politizarla y a generar ciertas restricciones y que hoy por hoy incluso se ha convertido en conflictos económicos fuertes como el caso de TikTok que pues podríamos decir que es una guerra comercial y también una guerra de ciberseguridad que se ha entablado entre dos potencias a nivel mundial ¿verdad? y que pasa por temas que se refieren también a esa gobernanza de la Internet para este año el taller estará enfocado en tres grandes pilares número uno liderazgo y gestión de capítulos número dos estrategia organizacional y número tres comunidad y diversidad cada uno de estos pilares se estará desarrollando por medio de seminarios web que tendrán una duración de entre 60 minutos cada uno ahora ¿a quién está dirigido? pues el taller de capítulos estará dirigido a todo miembro de capítulo que desea aprender capacitarse y contribuir con el desarrollo de su capítulo local en el caso de que alguno de ustedes estuviese interesado en participar pues lo primero que debe de hacer es que se debe de hacer miembro de la sociedad de la Internet para obtener un ID un número de identificación como miembro de la sociedad de la Internet y posteriormente solicitar hacerse miembro de el capítulo Guatemala entonces justo ahí tenemos esa ese párrafo verdad que nos indica si aún no eres un miembro de algún capítulo puedes inscribirte antes del inicio del taller para ello en este caso pues lo recomendable es hacerlo una semana antes y solo deben inscribirse como miembros y seleccionar el capítulo al cual deseas pertenecer pero por ahí pues igual muchos docentes la dinámica de cómo funcionan algunas páginas web y algunas estructuras pues no es tan simple por lo tanto para todos aquellos que estén interesados en ser parte de estos talleres ya les voy a mostrar qué es lo que vamos a trabajar en estos talleres pues lo único que tienen que hacer es que a través de en este caso nuestro grupo de telegram ustedes me escriben directamente fíjense bien directamente a mi usuario de telegram ok no vayan a escribir en el grupo sino directamente a mí a emmanuel rodas en telegram me escriben estoy interesado en participar en los talleres y ser miembro activo de la sociedad del internet capítulo guatemala por eso es de que está ahí ese anuncio donde dice comunícate con tu líder de capítulo por ayuda para lograr ser miembro del capítulo de tu país y cómo hacemos esto bueno después yo les voy a mandar a cada uno que se puedan unir a un grupo disculpen que si de repente dicen bueno me tengo que estar moviendo entre un grupo y en otro así nos toca eso es parte del que hacer y de el día a día que hoy por hoy pues nosotros como docentes tenemos que aprender a gestionar verdad entonces hay un grupo este sí está dentro de whatsapp porque whatsapp pues al final es para cosas muy simples muy muy genéricas donde se les va a dar las instrucciones paso a paso de cómo me hago miembro de la sociedad del internet y posteriormente cómo solicito unirme al capítulo guatemala ahora cómo participo del taller de capítulos bueno número uno verdad requisito debe ser miembro de un capítulo activo en latinoamérica en su caso ustedes tienen que ser miembros del capítulo guatemala con tu número de membresía que es este id que les comento que en este caso lo van a obtener cuando se hagan miembros de la sociedad de la internet pues van a poder hacer tener acceso a un enlace que también les voy a compartir en este grupo de whatsapp tres seleccionan las sesiones a las cuales quieren participar y simplemente deben de ingresar a la hora y el día indicado con el enlace que les estaremos enviando a su correo todos los talleres nosotros los vamos a estar realizando a través de la herramienta de videoconferencias de zoom porque pues es la plataforma que institucionalmente tiene adquirida en este caso la sociedad de la internet cuatro al final de cada sesión te haremos algunas preguntas de comprensión si logras contestar todas de forma correcta y ahí atención por ahí van a haber unos escape room y para quienes no han tenido la oportunidad de participar en este tipo de actividad del escape room pues ahora van a participar entonces si logran responder a todas estas preguntas de forma correcta van a acumular puntos por cada sesión que asistas entonces es importante poner atención a estas sesiones cada punto sumará en tu perfil como participante y lograrás alcanzar diferentes estatus que se reflejarán en tu certificado de participación como también nosotros estamos incorporando el modelo de gamificación este modelo de gamificación me va a permitir que a mí me manden un certificado de acuerdo a la cantidad de participaciones y puntos que yo haya adquirido entonces por ejemplo si yo entro a los talleres pero no participo activamente o no participo más de un taller de repente y este taller solo me otorga uno o dos puntos pues yo no voy a recibir ningún tipo de certificado sin embargo si logro acumular de tres a cinco puntos me van a enviar un certificado bronce si acumulo entre seis a ocho puntos me hago acreedor a un certificado plata y si logro hacer de nueve o más puntos pues me hago acreedor a un certificado oro por ahí quiero que vean que hay una nota dice importante para validar tus puntos en cada sesión te preguntaremos tu número de membresía de ISOC así que cuando ustedes se hagan miembros de la sociedad de la internet ese número que les van a proporcionar guárdelo en algún lugar yo lo que hago muchas veces cuando es un número nuevo es que lo agrego a mi agenda del teléfono y de nombre le pongo de qué se trata entonces ese numerito ya sé que es un ID en particular que me va a servir y que yo puedo cargar rápidamente ahí en mis contactos ¿verdad? entonces pues esa es la manera que yo hago ustedes pueden anotar en algún papelito pero no lo vayan a perder o en su agenda si utilizan todavía alguna agenda física porque ese número es su llave para poder inscribirse al taller de capítulos y también para hacerse acreedores y validar su participación conjunto con este estas preguntitas que se van a hacer y que yo pueda ganar mi certificado entonces sigamos en la lectura de esa de esa notita ten tu número a mano y cerciórate de escribirlo de forma correcta de lo contrario no podremos confirmar tus respuestas y sumar tus puntos a tu perfil las sesiones relacionadas con estrategia organizacional y esto va más para aquellos que estén interesados en cómo funciona la sociedad de la internet y las que tienen que ver con liderazgo y gestión de capítulos suman dos puntos quiero que vean los colores color verde y color celeste ahorita que yo les muestre la agenda de los talleres pues esas ya vamos a saber que son las que tienen una ponderación de dos puntos si yo participo en solo una pues ya ahora sé que no voy a recibir ningún certificado ¿por qué? porque solo voy a sumar dos puntos si yo me participo en unas dos ¿verdad? entonces voy a acumular cuatro puntos y ya tendría acceso a bronce si yo participo en tres de estas de dos puntos pues haría seis puntos y entonces ya tendría acceso a un certificado plata y si de repente por ahí logro estar en en varias en varios talleres y en total pues sería recomendable participar en unos cinco talleres aunque hay una ruta bien interesante que les voy a mostrar y les recomiendo que no se pierdan pues voy a tener acceso a mi certificado oro las sesiones de diversidad y comunidad solo tienen el valor de un punto pero no quiere decir que me los voy a perder porque también son muy interesantes entonces este es el taller de capítulos dos mil veinte ¿verdad? de la sociedad de la internet por acá yo dejé marcado en azulito con fondo azul y los números en blanco los horarios correspondientes para centroamérica ¿verdad? y en este caso pues ahí estarían los horarios para Guatemala se recuerdan que habían dos colores que era el verde y el así como como moradito esos son los talleres que tienen una ponderación de dos puntos yo les recomiendo a todos los que deseen participar y ser miembros de la sociedad del internet como acá tenemos también amigos de otros países participando en el curso pues que se guíen por el horario que corresponde a su país en la segunda columna ¿verdad? está el horario para Ecuador Colombia México Paraguay y Perú en una cuarta columna si lo vemos desde la UTC hacia la derecha pues están los horarios para Bolivia Puerto Rico República Dominicana y Venezuela y en la quinta columna vamos a encontrar los horarios que tienen que ver para Uruguay Argentina Brasil Paraguay y que pues ustedes puedan puedan participar ¿verdad? entonces centrándonos un poquito en el horario de Guatemala hay un evento que se va a estar realizando de 15 a 16 horas durante toda la semana y este evento arranca con principios de planeación estratégica y luego vemos los entornos buca entender de qué se trata eso de buca o vica ¿verdad? en este caso al traducirlos al español sería entornos volátiles de alta incertidumbre complejos y ambivos y justamente empezamos ya a profundizar en ese tema a partir del martes con el tema de volatilidad luego con el tema de incertidumbre con el tema de complejidad y se cierra con el tema de ambigüedad ¿verdad? aunque a lo largo de los talleres pues siempre se hace de alguna manera mención a ellos si yo tomo como meta participar los cinco días en ese tema en particular pues acumularía fácilmente diez puntos y me haría acreedor a mi certificado oro de el taller de capítulos 2020 si de repente por cuestión de compromisos de horario y otras actividades que tenga perfiladas pues tienen todo toda la gama que se ofrece ¿verdad? para que ustedes participen y entonces ustedes pueden elegir en el caso propiamente de Guatemala las actividades arrancan a las nueve de la mañana y la última que es a las 16 30 horas esa última actividad pues es una actividad más de tipo social donde se estarán mostrando platos típicos de toda Latinoamérica trajes típicos en un día miércoles 28 la voz de ISOC en este caso lo que se hace ahí es un carioque solo que tiene pues por ahí algunos requisitos para poder participar ya se les otorgaré por ahí más información en su momento y propiamente la ceremonia de clausura otro evento importante para poder estar presentes es el que tiene que ver con ISOC que es el que está para el día viernes 30 a las 11 de la mañana porque ahí se va a dar visibilidad a todos los casos de éxito que hay en la región y que ha logrado llevar a cabo la sociedad de la internet así también en ese en ese horario más o menos empezando a mediodía y un poquito más solo que aquí todavía no aparece también va a estar un momento donde se va a reconocer a personajes importantes de que son miembros de la sociedad del internet y que han contribuido mucho a nivel regional o a nivel local entonces se va a hacer también un reconocimiento especial entonces de esto se trata del taller de capítulos repito para poder participar lo primero que debo de hacer es hacerme miembro de la sociedad del internet luego solicitar ser parte de un capítulo en este caso para los docentes que quieran participar pues hacerse miembros del capítulo Guatemala y para los que sean de otros países pues solicitan hacerse parte de su capítulo en particular ¿verdad? que en este caso pues tenemos amigos de Perú de Ecuador de Colombia de El Salvador participando en este curso y pues con esto ustedes pues ya ya tienen un poco de conocimiento acerca de ello siempre pues yo les doy el acompañamiento a través de este grupo de WhatsApp que se va a crear y que ustedes de acuerdo a su zona horaria pues participen activamente de este taller de capítulos que es uno de los tantos beneficios que yo obtengo al ser miembro de la sociedad de la internet y en el caso de Guatemala propiamente ¿verdad? si a mí me interesa también participar activamente en el grupo de trabajo de educación pues serán bienvenidos para todas las iniciativas que estamos lanzando como pues actualmente el apoyar diferentes eventos a través de los recursos tecnológicos con que cuenta la sociedad del internet o propiamente el capítulo Guatemala para darles visibilidad a través de redes sociales o de otros medios de comunicación soportados por la internet en este momento pues vamos a dar un espacio de tiempo para resolver algunas dudas de hecho ya tengo la mano levantada del colega José Paucar profesor puede abrir su micrófono profesor no hay duda duda en particular de este anuncio que hemos hecho profesor Wilfredo no sé si si se me escucha porque de repente y me quedé fuera de sí maestro Manuel no hay problema se le escucha muy bien al parecer ya no participó ok bueno yo pienso que ha quedado bastante claro la explicación de este momento ¿verdad? entonces voy a dejar de compartir pantalla para seguir con nuestra sesión del día de hoy aló buenas noches disculpe la molestia sí profesor me escuchan por favor buenas noches sí sí le escuchamos profesor José qué tal disculpe lo que pasa es que usted tiene una mala conectividad ingresé pero estuvieron hablando de unos temas ah ok sí lo que estábamos hablando es de una invitación que les se les está haciendo extensiva a través del curso ¿verdad? para participar en un taller de capítulos de la sociedad de la internet y que si están interesados en ser ¿perdón? ¿alguien en particular? no no tiene ningún costo no tiene ningún costo y lo único que hay que hacer es ser miembro de la sociedad de la internet porque ese sí es requisito ¿verdad? ser miembro de la sociedad de la internet y luego hacerse miembro del capítulo en el caso suyo si no estoy mal ¿ustedes de Perú o de Ecuador? de Perú de Perú ok entonces usted se va a tener que hacer miembro de la sociedad de la internet que en este caso es un ID general y luego va a solicitar a hacerse miembro del capítulo de Perú ¿verdad? y por ahí yo les voy a a trasladar información para que conozcan quiénes son sus líderes una especie de formulario algún documento o el link ¿cómo lo tengo? ok todo eso lo vamos a estar realizando a través del grupo de WhatsApp que se ha aperturado para ese efecto entonces yo comentaba por ahí al inicio de la presentación de esta invitación que ustedes me escriben directamente a mi usuario de Telegram ¿verdad? en este caso a Manuel Rodas en Telegram solicitando pues que quieren participar en este taller de capítulos para que yo les comparta el enlace de WhatsApp al grupo porque es en el grupo donde les voy a dar las instrucciones específicas de cómo hacerse miembros de la sociedad de la internet primero y luego miembros de su capítulo de país y posteriormente ya les daré el enlace para que ya se puedan registrar en el formulario ¿verdad? y participar en los talleres pero primero es que van a tener que hacerse miembros de la sociedad de la internet luego miembros de su capítulo de país porque esos sí son requisitos para que yo me pueda inscribir y validar mi participación en el taller de capítulos que vamos a estar realizando en la última semana de octubre ¿verdad? y toda la información ya específica pues la vamos a estar haciendo llegar a través de este grupo de WhatsApp que se ha aperturado específicamente para darles acompañamiento previo al inicio del taller de capítulos muy bien entonces continuemos con con nuestra lección del día de hoy profesor Wilfredo usted me indica si ya estoy en vivo si ya ven mi diapositiva se observa maestro Monelo ok muchas gracias muy bien entonces ahora que ya pasamos de la sección de anuncios pues entramos propiamente a hablar de el tema que hoy vamos a cubrir que es el modelo de aula invertida y de empezar a hacer algunas reflexiones entre lo que es el aula invertida el aula tradicional la evaluación formativa versus también esa evaluación sumativa muy bien que es el aula invertida es un modelo pedagógico este método de enseñanza ha cobrado importancia en los últimos años ante la necesidad de cambiar el sistema tradicional de aprendizaje para adaptarlo a las necesidades actuales y sobre todo a los estudiantes del siglo XXI se aprende haciendo y no memorizando y aquí lo importante que queremos compartirles es que justamente vamos a estar pues soportado en uno de esos pilares de los cuatro pilares de la educación contemporánea digamos verdad aunque actualmente se está forjando un nuevo paradigma y que tiene que ver con el pilar de aprender haciendo profesora Marisol muchas gracias seguimos práctica educativa que invierte el proceso de enseñanza de aprendizaje pues la asimilación de contenidos se realiza en casa mediante el visionado de materiales audiovisuales o actividades de aprendizaje creadas o acondicionadas por el profesor mientras que las tareas se realizan en el aula o en sesiones de trabajo a través de una videoconferencia generalmente de forma cooperativa en pequeño o gran grupo e incorporando otras metodologías activas como por ejemplo puede ser el ABP que es el aprendizaje basado en proyectos el ABS que es el aprendizaje basado en servicio la gamificación y en general pues todas estas metodologías activas donde el estudiante es el personaje principal ¿verdad? y donde el proceso de aprendizaje está centrado en él entonces el aula invertida me va a permitir muy muy bien hacer uso de estas metodologías para que sea todo un éxito ahora ¿de dónde viene? Confusión lo que se lo que se oye se olvida lo que se ve se recuerda lo que se hace se aprende importante ¿verdad? lo que se hace se aprende Sócrates ser es hacer entonces también este famoso filósofo ¿verdad? desde cuando él desarrolla su método que está basado en método de preguntas de alguna manera por ahí tratar de hacer que el estudiante a través de la experiencia en este caso los discípulos de Sócrates a través de la experiencia adquirida o del aprendizaje que han venido construyendo en sus momentos de reflexión pues tienen que llevar a poder practicar o evidenciar ese aprendizaje entonces por eso Sócrates dice ser es hacer Edgar Daly cono de aprendizaje en este caso con el cono de aprendizaje que vamos a ver en la siguiente diapositiva vamos a comprender un poquito mejor como el aula invertida pues está estrechamente relacionada con esta dinámica con esta figura del cono de aprendizaje y también con la taxonomía de Bloom entonces tenemos este cono de aprendizaje donde pues nos presentan de alguna manera como es que nosotros estamos en un proceso en el cual nuestro nivel de comprensión va a ser mucho mejor si no solamente nos limitamos a estar en una actividad pasiva en el cono de aprendizaje pues nos dicen que a nivel de una actividad puramente verbal donde pues los estudiantes únicamente escuchan y a quien escuchan pues al profesor o leen en este caso pues leen un libro o pues están en una mezcla de ambas pues podríamos decir que su nivel de comprensión y de aprendizaje de alguna manera pues pasa de estar entre el 5 10 o 15% cuando ya se pasa a una actividad visual es decir hacer uso de por ejemplo una infografía o de alguna presentación o poder ver y escuchar a través de una demostración pero que pues de alguna manera pasa porque la hace el docente pues el estudiante va a aumentar su nivel de comprensión y de aprendizaje de un 20 a un 30% cuando esa actividad pasiva cambia y el estudiante empieza una actividad activa participativa donde él empieza a decir y a discutir y de manera reflexiva a empezar a construir su propio andamiaje de conocimiento y que pades de tener un conversatorio o un panel de discusión pues su nivel de comprensión pasa a un 50% y cuando está en una actividad pura es decir está aprendiendo haciendo está en ese proceso de practicar haciendo y participa activamente con sus pares en procesos de construcción de aprendizaje y el proceso de construcción de conocimiento de manera colaborativa entonces va a aumentar su nivel de comprensión de los temas que él mismo está de alguna manera gestionando y desarrollando y va a llegar de un 75% hasta un 90% y sobre todo cuando es capaz de enseñar a otros no por nada está ese dicho que dice que tiene que ver con que el que enseña aprende verdad y en ese proceso de enseñar aprende a aprender verdad o también el otro dicho que dice la práctica hacia el maestro verdad entonces si nosotros deseamos que nuestros estudiantes tengan esos niveles pues lo tienen que hacer haciendo en la taxonomía de Bloom pues nosotros tenemos una taxonomía creada en función a una pirámide que va desde el pensamiento de orden inferior que es el recordar pasa al nivel de comprensión al nivel de aplicación al nivel de analizar hasta pues los dos de pensamiento de orden superior que son el evaluar y el crear y cuando hablamos de evaluar tenemos que pensar que ya no es ya no estamos hablando ahí de una evaluación sumativa verdad porque evaluar no es responder un test y memorizarme términos para poder pasar un examen sino evaluar es que yo expongo los productos que he creado a mis compañeros a mis pares incluso animarme a exponerlos a una comunidad de aprendizaje porque en ese momento se está dando la co-evaluación y de manera casi inmediata un proceso de auto-evaluación verdad entonces la taxonomía de Bloom me va a llevar a que yo cree pues una planificación que vaya desde la utilización de verbos competenciales de pensamiento de orden inferior hasta llevarlos a pensamiento de orden superior hay una encuesta a educadores que se realizó y que pues en el modelo de aula tradicional pues arrojó estos resultados por ahí si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de participar por la mañana a una entrega que hicimos en conjunto con otra colega del modelo de aula invertida pues ella presentó también estos datos y entonces pues resulta que cuando se explica un contenido nuevo que se hace un 60% por parte del docente y muchas veces diríamos que un 100% porque no hay mayor participación de los estudiantes pues resulta que ese contenido nuevo posiblemente solo sea comprendido en un 26% y luego que realmente atienda a las necesidades que se plantean para los estudiantes quizás sea un 8% y el trabajo cognitivo que yo quisiera que se desarrollara en los estudiantes porque realmente en el aula tradicional muchas veces es el modelo de actividad pasiva quizás solo sea de un 6% al final quien termina aprendiendo es el maestro y no tanto muchas veces los estudiantes ¿por qué? porque ellos digamos que estarían en un momento dado en esta dinámica 25% de la clase está pasivamente desconectado está presente físicamente pero quizás tengan otro tipo de distractores que tienen que ver con problemas familiares o porque definitivamente no le ven algún tipo de incentivación o que ellos se motiven a aprender en un modelo que para ellos hoy por hoy es demasiado pasivo otro 25% estará activamente desconectado y estos son aquellos pues que son un poco más avanzados de alguna manera y que quizás muchos de estos temas ya los han superado porque sucede que eso eso llega a pasar o que son hiperactivos entonces ellos ciertamente se desconectan de la clase y empiezan otra dinámica que no está o no es vinculante al modelo de la clase tradicional otro 15% atiende pero no piden explicación es decir ellos están poniendo atención pero por temor de alguna manera a levantar la mano o que no se ha desarrollado ese modelo de coevaluación y de crítica constructiva pues tienda a causar ese miedo y que muchas veces también el educador es propicia que suceda esto por la forma en que muchas veces tiende a responder a las dudas que surgen en los estudiantes y luego un 20% intenta seguir el ritmo ¿verdad? y a veces pregunta al final pues hay un 10% que lo sigue activamente y a veces son los que etiquetamos ¿verdad? como que ah estos son los chicos más inteligentes pero no necesariamente es por nivel de inteligencia ¿verdad? y un 5% ya lo sabe porque hay estudiantes hoy por hoy que tienen un nivel competencial relacionado a sus procesos de aprendizaje donde ellos se informan previamente de ciertos temas y van preparados a la clase ¿verdad? entonces ellos al final necesitan más que aprender algo nuevo pues solventar dudas que les surgen en su momento en el modelo flippet classroom existe la parte que vamos en este caso a confrontar contra el método tradicional el método tradicional pues pasa que durante la clase el educador es el que instruye el estudiante está un modelo pasivo y más si estamos en el constante no te pares no hables no te muevas no distraigas y queriendo ser nosotros el centro de atención de la clase con los centenial que son la generación que tenemos en nuestras aulas esto es más complicado sobre todo por el alto bombardeo de información que ellos tienen a través de este recurso justamente que es la internet que pasa después de la clase el estudiante trata de asimilar esos conceptos porque ciertamente en la clase presencial no necesariamente va a aprender sobre todo si nosotros queremos que aprenda a un ritmo y a una velocidad que la educación nos ha vendido como un estándar cuando sabemos que realmente los estudiantes cada uno tiene un ritmo diferente de aprendizaje en el modelo de aula invertida pues resulta que el alumno adquiere los conocimientos antes de la clase y hoy por hoy tenemos una ventaja hay mucho recurso de esas tecnologías de la información y de la comunicación que nos permiten que los estudiantes previamente se empapen de algún tema en particular o que mejor si yo pudiera tener acceso a una plataforma de contenidos ya estructurada que me brinde las lecciones los talleres prácticos y los retos que mis chicos pues tendrían que ir realizando previamente a llegar al momento de una videoconferencia o al momento en que yo voy a estar de manera presencial atendiéndoles en una clase pero que yo ya los traigo en el modelo de aula invertida ¿por qué? porque entonces el estudiante se convierte en un estudiante activo y es un aprendizaje colaborativo porque algo que también tenemos que desarrollar nosotros es propiciar mucho el trabajo colaborativo y en el modelo de educación a distancia que actualmente se está realizando tenemos que empezar a utilizar herramientas que nos permitan hacer este trabajo colaborativo esta construcción del conocimiento o construcción de productos nuevos realmente pero que los chicos los armen de manera colaborativa y entonces pues yo empiezo a identificar que necesito ciertos recursos para que esto suceda si hablo específicamente de herramientas pues en nuestro caso nosotros somos socios Microsoft educación yo les diría pues que mejor que tener una plataforma de Microsoft Office 365 desplegada donde pues como hoy por hoy no es solamente responsabilidad de profesor de tecnología sino es responsabilidad de todos pues iniciar un documento de Word un documento de PowerPoint o un documento de Sway o un documento de OneNote donde pues posiblemente yo de cierta estructura y que los estudiantes en equipos de manera colaborativa empiecen a construir ese conocimiento o producto que yo les he solicitado y cuando estoy en la clase continúo en ese aprendizaje colaborativo ¿por qué? porque cuando se dé esa videoconferencia en particular no voy a utilizarla para brindar una clase sino para consolidar el aprendizaje ¿por qué? porque durante el proceso yo estoy acompañando a mis estudiantes si tuviera la oportunidad de tener acceso a una plataforma de contenidos que ya está armada en este formato de que el estudiante aprenda a través de ella mi labor será pues organizar cierto horario para validar el avance de mis estudiantes en la plataforma y si hay dudas y la plataforma me permite un chat donde aparezcan preguntas a la general porque aquí el ideal es de que las preguntas sean lanzadas a la general yo responda a esas preguntas para ir solventando dudas no solamente para aquel que está preguntando sino también para aquel estudiante que de repente también tiene cierto déficit de redacción o de cómo puede él construir la pregunta a la duda que se les está pues presentando en su momento pero cuando yo respondo a esas preguntas a través de este chat o de algún canal específico que puede existir pues sirva también para solventar las dudas de todos aquellos que no las han generado al final esto va a permitir que también si yo estoy realizando o siendo partícipe activo de la construcción de un producto y es que aquí es importante que ustedes piensen en esto y es lo que a veces cuesta un poquito en el modelo de cambiar ese chip de la educación tradicional porque en la educación tradicional yo venía y daba las instrucciones de cómo quería que me entregaran una tarea verdad pero no había más ayuda si literalmente yo tuve la oportunidad ahí de ver en algún momento algunos colegas que se cerraban a brindar algún tipo de acompañamiento a los chicos verdad y pues al final en el producto lo que menos evaluaban era en sí cómo fue construido la tarea sino a encontrar toda esa serie de errores a propósito que ellos se habían planteado porque en las instrucciones de hecho daba a esa ambigüedad y que segurito segurito se iban a ver reflejados en ese trabajo final y entonces como no hubo un acompañamiento pues yo me dedicaba a encontrar todos los errores y mejor que entre menos puntos otorgue verdad porque mi clase es difícil y eso no es educar sin embargo en el modelo de aula invertida yo tengo que ser partícipe también de esa construcción entonces yo voy acompañando y verificando que lo que los chicos están construyendo es un producto deseado verdad y que por supuesto en un momento dado no es de que yo les vaya a hacer el trabajo pero guiarlos verdad decirles miren por acá falta redacción por acá sería bueno incorporar esta otra información por acá hace falta que conecten si conecten conocimientos para mejorar la construcción de lo que están elaborando y en el momento de que se da esa presentación porque esa presentación la tienen que hacer los chicos la presentación de sus productos entramos en una co-evaluación ¿por qué? porque los demás miembros que van a estar al pendiente también de esa presentación de ese momento que se va a estar dando pues harán en su momento una crítica constructiva en función de la mejora del trabajo entregado o simplemente no harán ningún tipo de crítica porque el trabajo está muy bien hecho pero inmediatamente están en un proceso de auto-evaluación y de determinar ok a mí me hizo falta esto ¿verdad? yo pude haber incorporado esto otro y entonces el docente en ese momento ¿verdad? porque él ha venido dando un acompañamiento sabe que las fases el estudiante las ha venido construyendo adecuadamente y llega al momento de la presentación final donde ya va a utilizar un herramient un instrumento específico ¿verdad? para pues ya otorgar pues no nos no nos queda de otra que al final nos toca que otorgar una nota para validar pues la comprensión de un tema en particular pero en el aula invertida estos modelos nos van a permitir realmente tener la plena seguridad de que mi estudiante está adquiriendo los conocimientos adecuados que está aplicando rápidamente en un documento de manera colaborativa a la cual yo le he dado seguimiento ¿verdad? le he dado acompañamiento y que en el momento que ellos me lo presentan pues vamos a terminar de consolidar el aprendizaje y otorgar pues la nota correspondiente porque pues hasta el momento no nos escapamos de ese modelo entonces ¿qué tenemos que comprender muy bien? lo que tenemos que comprender muy bien es que en el modelo de aula invertida cambia cambia el orden ¿verdad? de la teoría en clase a la práctica en clase idealmente si esta práctica se viene haciendo previamente cuando los chicos están construyendo un producto que me van a entregar no me gusta llamarles tareas ni investigaciones porque eso ya no ya no va ¿verdad? si no es un producto y por supuesto él tiene que investigar para generar ese producto cambia el rol del maestro ¿por qué? de dueño del aprendizaje pasa a ser un tutor un guía que va a brindar el acompañamiento de la construcción de conocimiento y de este producto que va a presentar el estudiante cambia el rol del estudiante de pasivo a activo de escucha a hacer porque él es el que está gestionando sus tiempos de aprendizaje y el que tiene que ponerse de acuerdo también con otros compañeros para gestionar los tiempos de construcción de los productos deseados el aprendizaje realmente se vuelve significativo y del mundo real porque así funciona en la vida real yo tengo que presentar productos o se me solicitan pues ejecutar ciertas situaciones en el modelo de trabajo formal donde quizá a mí me toque que trabajar toda esta dinámica y si yo preparo a mis estudiantes en esta dinámica y sobre todo si voy a utilizar herramientas de las TIC para realizar todo esto porque el formato de teletrabajo hoy por hoy está muy fuerte y a ellos quizá les va a tocar que trabajar en este formato de teletrabajo porque van a haber oportunidades en el extranjero donde no necesariamente ellos van a tener que viajar sino a través del recurso de la internet y de todas las herramientas que corren sobre ella pueda pues trabajar de manera colaborativa en proyectos macro ¿verdad? se está aperturando mucho este mercado del teletrabajo y los freelance sobre todo también empiezan a requerir trabajos colaborativos con otros freelance para desarrollar soluciones empoderados de los recursos de las TIC ahora ¿cuáles son las ventajas del aula invertida? lo voy a tomar una pausa en este ok que ya me estoy quedando sin voz profesora Marisol gracias ventajas del aula invertida uno los alumnos son los protagonistas los estudiantes son los protagonistas de su propio aprendizaje y se implica desde el primer momento ya que les dota de responsabilidades pasando de ser sujetos pasivos a seres activos pasan a ser actores en lugar de espectadores porque trabajan participan plantean dudas colaboran en equipo se organizan y planifican para realizar proyectos o resolver problemas consolida el conocimiento este método da más tiempo para resolver dudas y consolidar conocimientos en clase al haber trabajado los contenidos y conceptos en casa el tiempo en el aula puede dedicarse a resolver dudas solucionar dificultades de comprensión o aprendizaje y trabajar los temas de manera individual y colaborativa favorece la diversidad en el aula los alumnos pueden dedicar todo el tiempo que quieran a revisar los contenidos para llegar a la comprensión perfecta la ayuda de las nuevas tecnologías es fundamental si los alumnos están visualizando una lección a través de un video o gráfico interactivo pueden pausarlo y repetirlo tantas veces como deseen además en función de las dudas que tenga el alumno el educador puede realizar las adaptaciones pertinentes y por acá quiero acotar algo en particular estas lecciones nosotros las dejamos grabadas precisamente para que todos aquellos colegas que no pueden participar activamente por X o Y razón o es decir estar presentes en la lección posteriormente la puedan ver en el canal de YouTube ¿verdad? y ustedes también si un tema no quedó totalmente claro pues estas quedan ahí colgadas en el modelo real yo docente me debo de convertir en un edutuber alguien que prepara su clase previamente ¿verdad? nosotros pues estamos utilizando segmentos muy largos por el formato en que lo estamos trabajando pero el ideal es de que yo establezca tiempos de no más de siete minutos para explicar un tema muy muy en particular a mí me gusta mucho mucho la metodología de maestra Laura Sánchez y como ella crea sus píldoras de información en su canal de YouTube ¿verdad? si no lo han hecho pues yo las invito y los invito a buscarla la buscan así Laura Sánchez en YouTube si no les aparece por ahí rápidamente con el nombre pueden buscarla ya empiecen a buscarla como hashtag Laura Sánchez entonces ahí como que les va a dar más rápido donde está su canal y suscríbanse sobre todo para que vean y aprendan del uso de tecnologías Microsoft y el formato en que ella hace las entregas ¿verdad? son formatos muy muy puntuales que luego se pueden reutilizar en pues en otros objetos virtuales de aprendizaje de hecho por ahí estamos trabajando haciendo un modelo colaborativo donde yo voy a utilizar parte de su material para construir rutas de aprendizaje que les permita a docentes que hoy por hoy no conocen muy bien todas estas herramientas de Microsoft 365 comprendan cómo utilizarlas y aplicarlas rápidamente en contextos de su práctica docente seguimos aprendizaje más profundo y perdurable en el tiempo algo muy útil para desenvolverse sin problemas en la sociedad se consigue cuando el educador invierte más tiempo para crear analizar y aplicar los conocimientos a la vida real y aquí esto es importante ¿verdad? hemos colocado algunas características algunas ventajas de la aula invertida estas ventajas tienen que ver con que es el estudiante el que gestiona su tiempo y también gestiona cómo va a interactuar con sus otros pares ¿verdad? pero este interactuar también les va a permitir una comprensión más amplia de los temas que yo quiero en este caso desarrollar como educador yo voy a tener que dedicarle más tiempo a crear analizar y aplicar los conocimientos que voy a estar ofreciendo a contextos de su vida cotidiana entonces yo tengo que pensar que el tema que he seleccionado para cubrir no lo voy a hacer puramente por cubrir contenidos ¿verdad? ya no funciona así tengo que pensar en que los temas que yo seleccione y especialmente si es del CNB me permitan una aplicabilidad pronta a su vida cotidiana sobre todo porque si él está en casa y está gestionando este aprendizaje en casa rápidamente lo pueda relacionar con su contexto familiar o su contexto más próximo y que entienda la aplicabilidad y que lo conecte realmente con ese aprendizaje que está obteniendo porque entonces hoy por hoy también se está dando este fenómeno los estudiantes si seguimos en el modelo solamente de cubrir contenidos y ellos no se enganchan a algo de la vida real o un para qué estoy aprendiendo esto y dónde lo voy a aplicar rápidamente pues les pueden jugar la vuelta ¿sí? y les pueden jugar la vuelta poniendo en excusas y posiblemente a ustedes les ha sucedido aún teniendo el mejor del internet pues como ese contenido no me conecta o a mí no me interesa ahorita aprenderlo simplemente invento la excusa de que no tengo conectividad ¿verdad? o me está fallando la plataforma que esté utilizando y simplemente no estoy presente igual es un aprendizaje que no me es significativo y que no me conecta a lo que está sucediendo en ese momento y que posiblemente tenga que ver con otra actividad que resulte más interesante que en sí mi clase y que si yo sigo también en el formato de la clase presencial pero a través de recursos de TIC simplemente el estudiante lo va a sentir pues más aburrido y más desconectado y esto se los digo porque a muchos estudiantes les está sucediendo o ven que el tema pues les es más interesante en otro canal de YouTube o en un edutuber que lo tiene incluso de forma más dinámica y simplemente lo deja así como que bueno pues hay que me miren que estoy de repente si me piden que encienda la cámara pero realmente yo estoy en otra cosa ¿sí? y luego pues resulta que ya tengo localizado este otro youtuber que lo desarrolla más dinámico de alguna manera y entonces voy a aprender con él al final a mí lo que me interesa o en este caso al chico lo que le interesa es pues salvar en un momento la dificultad o el reto que yo le esté presentando pero si yo no deseo que esto suceda pues no tengo que pensar solo en contenidos 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 y en cubrir los contenidos sino yo incluso debo de analizar todos estos contenidos e integrarlos en uno solo donde el estudiante realmente sepa cómo va a aplicar esos contenidos en la vida real o incluso les despierte una siguiente fase o un siguiente nivel de la educación en el sistema como lo tenemos estructurado en resumen podemos decir que el aula invertida pues es en casa donde los estudiantes estudian y se preparan para participar de las actividades en clase los estudiantes practican aplicando conceptos clave mientras reciben retroalimentación y después de clase los estudiantes evalúan su entendimiento y extienden su aprendizaje y aquí entonces nosotros vamos a hablar también del aula extendida ¿por qué? porque si yo soy un docente flexible y tengo ese momento de la presencialidad donde ellos van a participar activamente y donde hacen co-evaluación de repente incluso ni siquiera cierro en ese momento la nota final si no les doy la chance de que ellos mejoren el producto y les establezco otra fecha posterior a ¿verdad? ¿y qué va a suceder? ellos van a continuar este proceso de aprendizaje y de mejora de este producto por lo tanto el aula se extiende más allá de solamente el contexto que en un momento dado puede ser también un poco restrictivo si yo no permito estos momentos de flexibilidad eso sí sin caer en que esto se vuelva una práctica constante y que también los chicos se acomoden a que ah bueno el profe es buena onda y me va a dar otro tiempo para mejorarlo no ¿verdad? hay que también ser mediador de esta situación para que ciertamente también se cumplan con los tiempos y sobre todo explicarles a ellos que en la vida real esto también tiene consecuencias si yo por ejemplo estoy trabajando en el modelo freelance y me establecen una fecha resulta que incluso hay cláusulas específicas en el contrato donde si yo no entrego a tiempo yo puedo ser sancionado y esa sanción puede ser de que se queden con mi trabajo y no me remuneren ¿verdad? entonces este tipo de cosas son las que el estudiante también debe comprender un nivel de responsabilidad que pasa por cumplir con los tiempos de entrega en las fechas que pues se me han recomendado ¿cómo es la participación de la tecnología en el aula invertida? pues resulta que cuando yo ya empiezo a incorporar tecnología en este modelo de aula invertida igual ¿verdad? regresamos a esa pirámide que va desde a todos estos verbos competenciales de orden inferior hasta los de orden superior que pasan por el recordar donde yo podría decir que en un modelo más práctico de uso de tecnología utilizo viñetas resalto cosas participo en redes sociales googleo ¿verdad? para encontrar cosas que me permitan luego en un modelo de conectar ir comprendiendo y construyendo el conocimiento hago búsquedas avanzadas leo blogs tuiteo el twitter hoy por hoy es un medio de información instantánea casi ¿verdad? donde incluso yo puedo armar dinámicas en donde los estudiantes también aprendan a utilizar este modelo para construcción de conocimiento ya el nivel de aplicación esto tiene que ver ya con desarrollo un poco más de pensamiento computacional donde pues yo aprendo a cargar descargar gamificar operar un hacking de alguna manera del conocimiento compartir archivos editar etcétera ¿verdad? y que pasa también por ahí por otras habilidades un poco más específicas que podrían arrancarse hasta el uso de herramientas que me permitan aprender a programar en un modelo de analizar pues recombinar enlazar validar recopilar información en medios esto tiene que ver mucho con el conectivismo los chicos pueden tener acceso a diferentes fuentes de información pero aprender a conectar esos puntos para construir algo nuevo en el momento de evaluación repito es una evaluación formativa no sumativa y que pasa por los momentos de co-evaluación y auto-evaluación como los momentos más importantes donde ellos pueden comentar a través de blogs publicar estos blogs participar y moderar foros ¿verdad? participar en redes hacer networking y de estos foros extraer conclusiones o construir información valiosa y nueva que permita validar también conceptos previos hoy por hoy se busca y se está buscando mucho muchos teoremas que todavía están por ahí sin pues validarse al 100% quien termine de encontrarles una explicación o establezca una teoría más valedera o acorde a algún fenómeno sobre todo en el campo social y económico que actualmente pues está más fuertemente en el modelo de los entornos VICA y pues al final el crear ¿verdad? que ya viene con esa parte de programar filmar animar bloguear yo construí un blog con mi información por ahí no recuerdo si les mostré en un momento lo que lo que trabajé con unos estudiantes utilizando el blog y la dinámica del texto paralelo en el formato de aula invertida ¿verdad? y que fue muy exitoso y no se necesita de muchas herramientas pocas herramientas bien utilizadas pero donde los chicos se conecten y hagan algo diferente ¿verdad? en este modelo de la aula invertida los contenidos pues hoy por hoy los chicos tienen acceso a toda esa información a través de recursos de internet donde ellos tienen que desarrollar ciertas competencias duras y blandas trabajar con mucha creatividad de manera práctica haciendo mucha reflexión y esto se consigue a través de un trabajo colaborativo que los prepare para ese mundo real porque al final es lo que nosotros buscamos por ahí en la mañana esta tabla periódica que se compartió a mí me pareció preciosa si es una tabla periódica que está organizada de tal manera de que yo pueda tener ahí en colores porque pues yo lo veo como una especie de infografía tener todos estos verbos competenciales de orden inferior y los de orden superior ¿verdad? que van desde el recordar el entender el aplicar el analizar el evaluar hasta el crear ¿verdad? y que nos ayuden de manera así muy muy concreta al momento de que yo construyo competencias e indicadores de logro y por supuesto no debo de dejar por un lado ese conjunto de competencias que hoy por hoy tengo que desarrollar con mis estudiantes ya hemos hablado en entregas anteriores de las cuatro competencias básicas que se buscan desarrollar que pasan por pensamiento crítico trabajo colaborativo comunicación asertiva todo todo lo lo que tiene que ver también con la creatividad pero pues importante que sepa que para ser un ciudadano de este mundo en esta nueva normalidad que está totalmente interconectado hablando de lo que sí o sí nos va a tocar que empezar a trabajar sobre todo en los formatos y modelos de teletrabajo pues tengo que desarrollar esas competencias que pasan por ser un ciudadano digital tener cuidado con mi privacidad y eso pasa también por el manejo de la ciberseguridad tener una empatía digital que pasa por inteligencia emocional el tener cuidado de que yo dejo una huella digital y esa huella digital incluso puede significarme el que me contraten o no en una empresa ¿verdad? entonces tengo que tener una ética y un comportamiento adecuado en redes sociales tener cuidado también de todo lo que tiene que ver con el ciberbullying saber manejar todas estas situaciones y en un momento dado también denunciarlas sobre todo porque esto también deja una huella digital y esta huella digital puede marcarme para toda la vida cuando estoy trabajando con el uso de tecnología ¿cuánto tiempo voy a dedicar a ciertos recursos para que no sea desgastante además los chicos también tienen que volverse multitareas muchos de ellos no lo son y tienen que aprender que hoy por hoy además de toda esta parte de ser más multitarea tratar de no procrastinar porque ese es un problema muy muy serio la procrastinación que es una pérdida de tiempo casi que inmediata en otras situaciones y no avanzar en lo que realmente me interesa ¿verdad? entonces todo este tipo de cosas las tenemos que aprender a manejar muy muy bien maestra Marisol algo más que quiera compartirnos muchas gracias maestro Manuel pues excelente aprendizaje el de hoy con eso de cómo es que nos tenemos que comportar dando las lecciones y pues dar el acompañamiento yo quiero felicitar a todos los docentes es una labor muy importante muy humanista los admiro admiro muchísimo yo soy docente de de cartón todavía no he ejercitado mi profesión hasta hasta ahora pues pero los admiro y y realmente me me emociona pues estar compartiendo con ustedes estar aprendiendo con ustedes también y y pues nuevamente los exhorto para que sigan entregando sus productos yo yo estoy aprendiendo mucho de ustedes con lo que están entregando y y pues muchas gracias por por haber estado con nosotros en la lección de hoy y pues recordándoles también que solamente nos quedan dos lecciones por ahí estamos seleccionando algunos de los suey que nos han compartido vamos a crear un 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 contenedor de suey porque algo que permite hacer suey es que yo puedo contener suey dentro de suey verdad entonces estamos seleccionando ciertos materiales para crear un mural si lo vemos así o una especie de portal donde van a estar algunos suey que hemos seleccionado y lo vamos a hacer público para que todos los demás docentes que participan en el curso también aprendan así como profesora Marisol está aprendiendo de ustedes pues es ahora donde esos productos que construyen van a pasar a la comunidad del conocimiento del curso y deben de estar disponibles para la sociedad del conocimiento porque al final todos estamos aprendiendo verdad y ya para para finalizar porque ya estamos sobre el tiempo solo quiero mostrarles por acá algo voy a compartir mi escritorio ok pero me voy a pasar rápidamente porque por ahí está el tema de evaluación ahorita hicimos más o menos un análisis muy sencillo un aula virtual versus aula tradicional muy simple pero por cuestión de tiempo también no logramos profundizar en temas de evaluación en el CNB en el CNB por eso a mí me encanta esta herramienta que se ha desarrollado cuando yo ingreso al CNB resulta que en la parte superior tengo pues de alguna manera como están cinco áreas grandes en que está organizado también mi CNB que va desde el módulo de introducción módulo de fundamentos planificación y importante que entren a profundizar en este yo sé que muchos de ustedes están en el proceso del programa de certificación y comprendan realmente todo este recurso que tenemos en la internet el módulo de metodología pero aquí vean está el chequecito y que tiene que ver con el módulo de evaluación y que encuentro en este módulo de evaluación pues encuentro evaluación de los aprendizajes verdad y hay preguntas para reflexionar sobre el aprendizaje y la evaluación y como la evaluación es en sí un aprendizaje o debe de ser un aprendizaje entonces acá ustedes van a encontrar todo toda una ruta relacionada con la evaluación y lo más bonito por acá si yo todavía practico la parte de de la evaluación en función sumativa hay un hay un segmento por ahí interesante verdad para que entren pero está esto vean evaluación de proceso formativa donde está muy muy bien explicado de qué se trata si entonces que si me toca a mí hacer como docente y hoy por hoy es lo que quiero que ustedes reflexionen si yo quiero aprender no tengo que esperar a un curso que esté por ahí si sino que debo de buscar en herramientas o en lugares donde la información ya está disponible y vean en la evaluación formativa tengo acá una serie de herramientas como técnicas de observación y una serie de herramientas para aplicar como técnicas de desempeño entonces si yo no sé de qué se trata la rúbrica por acá está si yo no sé de qué se trata una lista de comprobación o de cotejo pues aquí está si quiero entender más esta parte de escalas de rango o simplemente escala pues aquí está solo hago clic y voy si no sé aplicar alguna metodología o alguna técnica que me permita trabajar en conjunto una metodología activa de aprendizaje y estas son las técnicas de observación acá está lo que les comentaba del texto paralelo que fue algo que yo utilicé en su momento y de una vez me explica verdad qué es para qué se usa cómo se elabora cómo participa el estudiante cómo se evalúa me da ejemplos y ya pasa ya pasa por mí de hecho hay un instrumento un ejemplo del instrumento de evaluación que tiene que ver con este texto paralelo donde me enseña cómo construirlo ¿sí? Entonces yo le sugiero realmente dediquen tiempo a esta parte sobre todo para que ustedes aprovechen al máximo el recurso del CNB les repito yo lo único que necesito como docente es ahí sí que también desarrollar ese hábito de lectura de comprensión y de aplicación porque crean el CNB es un recurso de tecnología o un recurso digital disponible en internet que me permite realmente profundizar en mucho de mi quehacer docente ¿verdad? lamentablemente se ha dejado así como que visto de reojo o como que ahí está pero yo no lo uso porque pues resulta que hay un libro de texto o porque pues yo avanzo en otro en otra dinámica pero quizá tengo muchos muchas lagunas ¿verdad? y si yo quiero solventar esas lagunas pues yo les recomiendo que visiten el CNB que profundicen y los que están en el proceso de certificación pues sigan felicito a los que ya terminaron nosotros hemos aperturado por ahí algunos quizá no lograron subir sus productos en esta semana yo no he aperturado más lecciones porque primero estoy a la espera de algún material que se va a utilizar y porque también entendemos que ahorita están un poco recargados están ya sobre todas las instituciones privadas ¿verdad? de acuerdo al calendario que se estableció ya en los momentos de cierre los públicos también están más o menos en esa dinámica y se comprende que también eso recarga mucho el trabajo ¿verdad? sobre todo ahorita que viene toda la parte de estadísticas finales pero en su momento utilicen vean la sección de competencias también es preciosa como yo evidencio una competencia ahí está también ¿verdad? para para la comprensión de 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 cómo yo establezco ese indicador de logro y cómo voy a evidenciar ese indicador de logro que me permita también evidenciar que he alcanzado la competencia que he establecido entonces por ahí nos falta el momento de compartir aunque ya nos pasamos bastante pensé que iba a ser más corto el día de hoy pero si teníamos que informar algunas cuestiones vamos a a dejar ahí unos minutitos por si hay algún comentario o alguna duda pueden levantar su mano y con gusto pues resolvemos profesor Guido puede abrir su micrófono muy buenas noches maestro Manuelito estimados compañeros que estamos aquí preparándonos cada sábado desde mi perspectiva de educador pues me parece muy interesante todas esas enseñanzas que usted muy amable nos comparte y motivarnos pues para explorar esas plataformas que como bien lo dice usted las vemos de lejitos no más pero si nosotros exploramos tenemos mucha riqueza y como educadores pues es importante estar actualizados mi estimado maestro Manuelito mi agradecimiento fraterno a usted y a todos los compañeros les hablo desde Ecuador gracias muchas gracias profesor y a mí me emociona realmente verdad que un colega de otro país hoy por hoy está utilizando este recurso como es el CNB para su crecimiento verdad entonces esto es importante para que nosotros los que estamos en Guatemala y que lo podemos aplicar como que más rápidamente a los contextos en que fue diseñado pues también tenemos que aprovecharlo alguien más que quiera compartirnos algo bueno yo creo que ya estamos cansados prepárense por ahí vamos a estar ya aperturando esas lecciones ahorita la lección que se va a aperturar por aquí profesor José Luis levantó la mano puede abrir su micrófono profesor si gracias maestro Manuel muy buena tarde para cada uno de ustedes pues el día de hoy que interesante el aprendizaje verdad que que yo pude tener con lo que usted estaba manifestando ahí y algo importante también que me llamó mucho la atención es el uso del CNB al que nosotros le tenemos que que estar conociendo mucho verdad y profundizar y por otro lado también me llama la atención lo que usted indicaba con relación a la evaluación verdad de que en el aula invertida se le pone más atención a lo que es la evaluación formativa todavía en nuestro país pues todavía estamos acostumbrados mucho a lo que es la evaluación sumativa precisamente estos días yo trabajo como docente y vinieron algunas exigencias del Ministerio de Educación pero se sigue pidiendo de una forma tradicional los informes se están pidiendo qué actividades les estamos dejando a los estudiantes qué tarea les estamos dejando y se está preocupando más el Ministerio de Educación por la parte tradicional entonces yo creo que somos muy pocos los que estamos involucrados en este tipo de aprendizaje con ustedes pero sí me preocupa que en el Ministerio de Educación pues no haya gente técnica como en el caso de ustedes que manejen este tipo de ideas este tipo de conocimientos para poderlos aplicar en nuestro país yo creo que ahí está un poquito de como quien dice de retraso en el sistema educativo de nuestro país porque nosotros tuvimos que entregar estos días informes totalmente teóricos totalmente tradicionales nada que ver con lo que estamos aprendiendo acá con usted entonces no sé qué comentario le merece a usted de verdad esto porque yo lo estaba relacionando totalmente con lo que estamos viendo pero si le le cuestiona a uno mucho verdad lo que sucede en nuestro país como nosotros estuviéramos todos involucrados verdad desde la ministra de educación y todos pues manejando las mismas ideas para que todos contribuyamos a un desarrollo educativo en nuestro país entonces yo creo que eso es lo que lo que está sucediendo y yo lo comparto verdad para que podamos no sé si con los demás compañeros que son de acá de Guatemala pues ha sucedido con ellos esto que les hayan pedido esos requerimientos de parte del ministerio únicamente maestro Manuel y muchas gracias por todo lo que nos ha enseñado muchas gracias profesor fíjese que justamente justamente eso estábamos analizando hace algunos días al interior de la comisión intersectorial de educación hay un consejo o hay un consejo nacional de educación donde se plantean este tipo de situaciones sin embargo ciertamente usted lo dijo verdad personal técnico no hay en el ministerio de educación ellos también tienen que pasar a un proceso de formación y de comprensión porque las guías de autoaprendizaje si yo las gestiono adecuadamente las puedo aprovechar en el modelo de aula invertida porque realmente si se puede pero si hay que formar al docente para que comprenda cómo va a gestionar adecuadamente estas guías y sobre todo en aquellos contextos que de repente no se tiene acceso a tecnología pero que conecten a los chicos con cosas de la vida real el ministerio de educación pues al final tiene que cubrir ciertos índices ¿verdad? de acuerdo a estándares que se persiguen pero hoy por hoy a nivel de Latinoamérica pues todos los países hemos pasado por ese déficit ¿verdad? en algunos otros países pues ha sido más crítico como en el caso de Bolivia que pues los chicos han pasado al siguiente grado de manera automática ¿verdad? se hizo esa promoción se terminó el ciclo escolar y se hizo una promoción por decreto como ya en su momento sucedió aquí en Guatemala pero que realmente no se había cubrido lo suficiente entonces ese es un déficit mayor profesores muy comprometidos aún han seguido brindando acompañamiento a los estudiantes pero ya no se tiene ese mismo compromiso ¿verdad? tristemente ha sucedido en otros países pues ha habido avance se tiene pues que no no se ha logrado desarrollar al 100% ciertas competencias que son muy importantes pero ha habido algún avance pienso que ahorita el déficit más grande si es en la primaria baja ¿verdad? sobre todo con todas estas competencias de lectoescritura que no han logrado desarrollarse al 100% y que el otro año ¿verdad? de acuerdo al 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 decreto este que que se emitió y que pues por si alguno no no se enteró por por ahí recién esta semana pues tenemos que hubo un acuerdo ministerial que aquí aquí lo tengo ¿verdad? que es el 2762 guión 2020 donde pues ya se empieza a dar una luz de cómo va a arrancar el próximo ciclo y que este ciclo escolar 2021 pues va a ser un modelo mixto me parece más adecuado que híbrido pero pero que pues va a ser de acuerdo al contexto guatemalteco y que va a significar también el mantener un modelo de aula invertida porque al final así se debe de ver donde los chicos se llevan estas guías de autoaprendizaje para avanzar en casa ellos aprenden en casa y cuando yo los tenga en el modelo de la presencialidad debo de maximizar ¿por qué? porque un solo periodo de clase no me va a servir para dar una clase realmente me va a servir para consolidar aprendizaje ¿verdad? consolidar conocimiento y validar y verificar si realmente los chicos están comprendiendo entonces sí o sí el modelo de aula invertida está inmerso que no se ha planteado en esas palabras pero va a pasar mucho por la creatividad que tenga el docente y que ojalá si ya empiecen a haber más espacios de comprensión de este modelo y práctica pedagógica ¿verdad? para que todos a nivel nacional pues empecemos a desplegar este modelo profesor José Paucar puede abrir su micrófono ¿qué tal? ¿cómo está? buenas noches nuevamente gracias agradezco realmente todo el tiempo que usted dedica bien de la mejora de la educación a nivel latinoamérica ¿no? me incluyo por ser un participante de un usuario de aquí de Perú le agradezco por todo el tiempo y sí le voy a agradecer por favor que aquello que nos comentaba al inicio con respecto a estos esta serie de talleres de cursos que mencionaba pudiera estar informado ¿no? porque yo estoy en la cuenta de de WhatsApp y también en la cuenta de Telegram y no sé si por esos medios nos lo va a compartir ¿no? y no me gustaría perderme ese tipo de información que me parece muy interesante y que va a enriquecer de alguna manera la labor que realizo diariamente y una pregunta adicional si no fuera mucha molestia no sé si es que hay o conoce de alguna plataforma algún simulador en línea para trabajar el tema de robótica o electrónica básica para chicos de primaria muchas gracias por la respuesta que me puede dar claro que sí profesor por ahí le voy a compartir pues aprovechando que usted hizo la solicitud hay algunas aplicaciones de Android que que permiten ya empezar una comprensión de esta electrónica y robótica básica hay algunos simuladores también que que se tienen para que pues los estudiantes también vayan profundizando al final la robótica pasa por ser parte de esa educación STEM o STEAM pasa por desarrollo de pensamiento computacional y pasa por el desarrollo de competencias digitales que les van a ser muy útiles a los estudiantes sobre todo porque se está desplegando un internet de las cosas muy fuerte y donde cada vez más vamos a ver o vamos a interactuar con estos dispositivos inteligentes llamados robots que no necesariamente repito tienen que ser un humanoide ¿verdad? puede ser otro tipo de mecanismo robótico y que los estudiantes también tienen que comprender su funcionamiento y por qué no en un momento dado son de las nuevas profesiones que se están dando donde se va a necesitar gente que sepa programarlos que sepa repararlos y que por supuesto también establezcan protocolos de seguridad por ahí van a empezar a escuchar muy fuertemente en sus países y aquí en Guatemala ya se pronunció la creación de un bachillerato en ciberseguridad que tenga en la universidad una continuación con una especie de técnico en ciberseguridad ¿ya? entonces ¿por qué? porque hoy por hoy el interactuar con el internet de las cosas va a requerir también de gente que desarrolle mucho temas que basan por el cibercrimen temas que pasan por hacer análisis forenses de ciertas situaciones y de mucho hacking blanco entonces sí con mucho gusto profesor por ahí le paso la información y también sí todos los que me escribieron al telegram directamente solicitando el enlace al grupo por ahí se los voy a estar compartiendo haciendo la bienvenida y que formen parte de este taller de capítulos entonces ahora sí ya son las 7 de la noche ya nos pasamos unos minutitos muchas pero muchas gracias por participar el día de hoy con nosotros estar siempre presentes a todos los profesores que de repente ingresaron un poquito tarde ya saben si no es hoy mañana está subido en mi canal de youtube para que puedan ver toda la presentación de igual manera por ahí les voy a mandar las referencias a dos entregas que se hicieron dentro del canal de la empresa que tienen que ver pues para que también ustedes tengan otra perspectiva de la pieza más importante de la educación y esa siempre va a seguir siendo el capital humano el docente para que todo esto realmente sea exitoso y que pasa por esa formación verdad que tiene que ser integral no solo en competencias digitales sino también en la comprensión de pedagogía metodología más acorde a lo que hoy por hoy se necesita y una entrega también de este modelo de aula invertida por otra colega la cual estuve pues secundando en esta presentación que tuvimos el día de hoy a las nueve de la mañana así que muchas gracias por el tiempo pasen muy feliz noche feliz fin de semana bendiciones desde Guatemala lo propio maestro Manolito que pase súper bien hasta luego y compañeros hasta luego muchas gracias feliz noche a todos éxitos muchas gracias feliz fin de semana muchas gracias feliz noche feliz noche gracias muchas gracias 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 Gracias.